Relajada, relajada, Abby. Respiro. ¡Va! ¡Primero! ¡Excelente, Abby! ¡Muy bien! ¡Siempre para adelante, para adelante, para adelante, para adelante! ¡Subí la mano, subí la mano! ¡Subí la mano, Abby! ¡Subí la mano! ¡Abrazo, abrazo y salgo ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Busca vos el ritmo! ¡Busca vos el ritmo! ¡Eso! ¡Tres, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien los cruzados, Abby! ¡Excelente! ¡Mano arriba! ¡Bien cerradita arriba! ¡Eso! ¡Vamos con un frontal bien fuerte! ¡Dale! ¡Mirá! ¡Ya se cansó! ¡Le cambiaste el ritmo de la pelea! ¡Dale! ¡Eso! ¡Busca vos el ritmo de la pelea, Abby! ¡Acorrate la mano bien arriba! ¡Aguarda con ese high kick! ¡Eso! ¡Neceso! V Cover! ¡Empe ahí! ¡Muy bien! Abby, Abby! ¡Miri pa' la cara! ¡Veni pa' la cara! ¡No es para caja! ¡Movete! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Mirá! ¡Está pegando! ¿Sabés por qué? Porque no tiene aire. ¡Andá buscá vos! ¡Busca vos el ritmo de la pelea! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! Mano bien arriba Sí, sí, sí Sí, sí Entré con el 1-2 1-2 y pateo, dale No, no, no dudo, bien firme, dale 1-2 y pateo, dale, dale 1-2 y pateo, dale Acordate el cruzado, David Dale, David, dale, dale Javi, Javi, si vas para adelante no vas a dejar patear, no vayas para atrás porque entras en su distancia para que te patee, para adelante Dale, 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 sí, 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 sí Dale, pateo, dale ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Para adelante! Dale, ahí, pateo, pateo ¡Tremendo! ¡A ver a chicas que les gustan, meñasalas o la list! ¡Du increased a poquito para ver cómo! ¡A ti! ¡Qué bonito! ¡Quién! ¡No se lo hicieron! Para adelante, para adelante Dale, dale, vamos para adelante, dale Bajo la cabeza, bajá la cabeza Andá para adelante, dale, dale Eso Levantá las manos Levantá las manos Otra vez Otra vez Eso, muy bien Bien, bien, dale, para adelante Eso Otra vez Eso, otra vez Dale, 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 seguí, seguí Mirá, mirá cómo se va, anda a buscarla ahora Anda con el frontal Eso, mira, mira, ahí Sí, sí, sí Sí, eso Y el lado, y el lado ahí Eso Eso Otra vez Otra vez Sí, lastimada Dale, dale, dale Uno, dos, firme Levantamos las manos, Abby Sí, lastimamos la pierna Uno, dos, Abby Levantá las manos Ruy las manos, Abby Opa, muy bien Ruy las manos, Abby, dale Voy con las manos Otra vez Otra vez Sí, y ahí para adelante Ahí para ti Eso Otra vez, dale Entra, no, entra Sí Dale, 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 dale Otra vez Y ahí para ti Muy bien 30 Otra vez, Abby, otra vez Ahora, Abby Últimos 20 segundos Llévate el rod Patea, Abby Patea, eso Eso Otra vez Otra vez 15 10 segundos 10 segundos 10 segundos Patea Sumo pierna Dale, Abby Levanta el rod Dale, Abby Levanta el rod Dale Dale, Abby Yeah Unánime ¡Empate! ¡Empate! ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡Nueva la instructora González!